Buenas tardes de nuevo a todas y a todos los que nos acompañan a este quinto de atracción del PNUD InfoSegura y vamos a dar inicio a este webinar con evidencias sobre seguridad ciudadana. Ahora el tema del webinar es dónde, cuándo y por qué localización basada en evidencia para políticas públicas en seguridad ciudadana y tendremos una presentación del equipo de InfoSegura regional y los puntos locales en Guatemala y Honduras y también nos acompaña del Ministerio de Educación de El Salvador para presentar una de las buenas prácticas en las implementaciones en este país. Sin más, vamos a iniciar con unas palabras de nuestro Team Leader de Gobernabilidad Regional. Muy bien, buenas tardes Elmer, muchísimas gracias por la introducción y a los colegas que se nos unen en este quinto webinar hoy de Data Action. Buenas tardes, un placer estar nuevamente en estas conversaciones tan importantes sobre los temas de seguridad ciudadana. Como lo hemos resaltado anteriormente, InfoSegura es parte de la respuesta institucional del PNUD y un componente integral de la oferta del centro regional para apoyar la implementación de políticas públicas basadas en evidencia en un tema que nos compete como parte de los procesos de gobernabilidad y desarrollo. Agradecer, como lo hacemos regularmente, a nuestros socios, a USAID, por el apoyo en este proyecto. Y yo nada más, como lo hago regularmente, yo quisiera resaltar algunos temas importantes de por qué es importante el tema que vamos a presentar hoy con los colegas del equipo. Como todos ustedes saben, uno de los componentes principales de InfoSegura es precisamente la generación de instrumentos, de herramientas para el diagnóstico, el análisis y la toma de decisión de políticas públicas basadas en evidencia en los temas que tienen que ver con seguridad ciudadana y violencia. La seguridad ciudadana es una área prioritaria de política pública en nuestra región y también se enfrenta a una estrechez fiscal y recursos limitados. Tenemos que ser más inteligentes cómo recogemos esa información, cómo presentamos esa evidencia y cómo apoyamos al tomador de decisión de política pública a utilizar esos insumos. Es estratégico, entonces, en este sentido, el desarrollo de herramientas que permitan determinar la naturaleza y la ubicación de determinadas intervenciones que sean más precisas e inmediatas. En los cuatro webinars anteriores hemos visto cómo los temas de seguridad ciudadana, por las mismas medidas de confinamiento, parecieran estarse mutando o estarse también transformando hacia una nueva normalidad. ¿Dónde? ¿Cuándo? Y cómo son preguntas fundamentales que necesitamos nosotros saber para apoyar ese proceso de mejoramiento. Y hoy, bueno, veremos tres buenas prácticas de implementación que demuestran precisamente la efectividad, la eficiencia, pero también el potencial del uso de este tipo de herramientas en países como Guatemala, Honduras y El Salvador, pero que también se pueden replicar en otros contextos también y en otros países, no solamente a los países de Centroamérica, también países en el sur y en el Caribe tienen desafíos importantes en temas de seguridad ciudadana. Así que nada, muchas gracias a todos. Un placer estar con ustedes en este quinto webinar de Datación y esperamos que podamos todos aprender y enriquecernos de estas experiencias, de estas tres buenas prácticas del proyecto. Muchas gracias, Jairo, por tus palabras. Doy paso al equipo regional liderado por Marcela Smoot. Adelante. Bienvenido. Muchísimas gracias, colegas, por conectarse nuevamente el día de hoy a la cuarta webinar organizada en el marco del proyecto regional InfoSegura. Para nosotros es un gusto hoy poder compartir con ustedes herramientas que hemos contribuido a desarrollar y que hemos trabajado conjuntamente con las instituciones nacionales que trabajan temas de seguridad ciudadana en los países de Centroamérica y la República Dominicana. Como decía Jairo, en los días anteriores, en los webinars anteriores, hemos tenido oportunidad de profundizar en el análisis de situación de violencia y de inseguridad en Centroamérica. Y hoy vamos a concentrarnos en ver la importancia de desarrollar un análisis de los datos y de utilizarlo para orientar las políticas públicas. Y decir que estas herramientas fueron construidas a partir de un entendimiento de la problemática de la seguridad desde una perspectiva multidimensional. Partiendo del enfoque de seguridad humana, es un enfoque amplio, un enfoque que entiende la seguridad desde diferentes perspectivas nutricional, medioambiental, económica, sanitaria, comunitaria, personal. Entendiendo también que existen amenazas y vulnerabilidades que afectan la seguridad en los territorios. También considerando el enfoque de género y el enfoque de derechos humanos. Y se orientó, se diseñaron herramientas pensando en ver cómo se pueden focalizar en aquellas áreas geográficas, en aquellos grupos poblacionales más afectados, tanto por la violencia y la inseguridad como los factores asociados, justamente para tratar de garantizar que nadie se quede atrás, muy en línea con la agenda de desarrollo sostenible. En este sentido, el proyecto InfoSegur ha venido trabajando conjuntamente con las instituciones de los estados, en generar herramientas que permitan focalizar las políticas públicas. Lo que le hemos llamado índices de focalización territorial o índice de focalización de sectores dentro de los territorios, ir poniendo la lupa para poder identificar mejor y orientar las políticas públicas. Estas son herramientas de orden cuantitativo que permiten justamente identificar aquellos territorios y aquellos grupos poblacionales más afectados con el objetivo de que las políticas integrales, multidimensionales que incorporan tanto elementos de prevención como control de la violencia y del delito puedan focalizarse en estas áreas para asignar justamente prioridades, asignar recursos para los programas de seguridad ciudadana establecidos en plataformas compactas multidimensionales con indicadores que incorporan tantos temas de violencia y de vulnerabilidad como temas de inseguridad. Estas herramientas son utilizadas por los tomadores de decisiones para diseñar planes de prevención de la violencia, ya sea desde ministerios de seguridad, gobiernos locales, así como también asesores, analistas, técnicos que trabajan en evaluación de programas y proyectos. Y las herramientas desde este enfoque multidimensional están alineadas con la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, justamente en este carácter multidimensional. La próxima diapositiva, por favor. En ese sentido, mencionar que las herramientas de focalización y priorización nos permiten analizar los territorios, no solamente por lo que llamamos las amenazas que son delitos contra la vida, contra la inseguridad, contra la propiedad, sino que también incorporar vulnerabilidades o factores de riesgo. Esto hace que se pueda construir una fotografía del municipio, un análisis del municipio o del sector, pensando en temas de violencia y de criminalidad, más allá del homicidio, pero incluso no solamente en los temas de violencia y de criminalidad, sino también en poder identificar aquellos factores de riesgos que tienen que ver con falta de oportunidades para jóvenes, temas de exclusión, población privada de libertad, embarazo adolescente, presencia de pandillas, etcétera, para poder así tener una fotografía del municipio. Las herramientas incluyen unos ejercicios estadísticos muy sólidos, se trabaja con ponderación matemáticas, con relación de variables, para poder construir estos índices de priorización y focalización territorial, y como resultado de este trabajo que se hace, podemos tener una fotografía un poco más precisa del país, que nos permite identificar qué problemáticas, ya sea de violencia o de factores de riesgos, impactan a cada uno de los territorios y de esta manera diseñar las políticas públicas para responder de una manera mucho más adecuada, mucho más enfocada en la problemática de la violencia y de la criminalidad. Ustedes en pantalla pueden ver un ejemplo de un sector determinado, pero pueden identificarse muy claramente como, así como en un país, en un grupo de municipios, muchas veces está concentrado la problemática de la violencia homicida, o en otro sector la problemática de delitos contra la propiedad, o factores de riesgos, lo mismo nos encontramos en los sectores. En este sentido, estas herramientas de focalización permiten orientar la política pública y han sido utilizadas por los diferentes países a donde hemos acompañado, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras. Vamos a poder ver ejemplos de cómo a partir de estos estudios se han utilizado para el diseño de los planes de intervención, de prevención de violencia, de control en los territorios, pero con respuestas de acuerdo a la problemática particular que afecta a un sector. Esto nos permite ser mucho más preciso, poner un ojo, poner una lupa en las problemáticas y diseñar planes y evaluar las políticas públicas que se van implementando. Esto es como una introducción muy general, pero nuestros colegas les van a poder mostrar cómo han sido utilizadas en cada uno de los países, es decir, también que van identificando tanto los delitos relacionados con estas amenazas contra la vida, contra la propiedad, contra la integridad, así como las vulnerabilidades, en función de los datos disponibles en el municipio. Entonces, son herramientas muy sólidas, pero que a su vez tienen la capacidad y la flexibilidad de adaptarse a la disponibilidad de información en los municipios y en cada uno de los países. Entonces, los voy a dejar para que ustedes puedan conocer de primera mano cómo se ha utilizado en Guatemala, Honduras, este índice de focalización en territorios y en el caso de El Salvador, a su vez, cómo se ha focalizado en escuelas. Cómo estos índices pueden generar información para la implementación de estas políticas públicas de prevención. Entonces, con esta introducción los dejaría con mis colegas. Gracias, Marcela. La mucha bienvenida a Eduardo Díaz, del PNU de InfoSegura Guatemala. Muchas gracias, colegas. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en este webinar. Bien, nos gustaría comentarles que en Guatemala, el proceso de la implementación del índice de focalización y actualización de municipios en temas de seguridad ciudadana, se empezó a trabajar a partir del año 2018, específicamente en el mes de marzo. y se inicia todo el proceso de conceptualización en conjunto con la institucionalidad. Todo este proceso que hemos trabajado se ha hecho en común, contento, con la institucionalidad en el país, en este caso nuestra contraparte directa, que es el Ministerio de Gobernación a través del Viceministerio de Prevención de la Violencia y del Delito. Luego, en el mismo año, se hace la publicación, para seguir un poco la línea de tiempo, y en noviembre de 2019 también se trabaja la publicación de la herramienta en lo que es el CIPREVI, que es una herramienta de información pública en línea, y ahorita en junio del 2020 se está haciendo una actualización del índice de focalización para el uso de la contraparte, en este caso el Ministerio de Gobernación, tanto en el Viceministerio de Prevención como en el Viceministerio de Seguridad. El índice en Guatemala se enmarcó, y su desarrollo y su implementación se enmarcó dentro de la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y del Delito del 2017-2027. Esto vino a contribuir o ha contribuido a la articulación de acciones que se han implementado en Guatemala, y principalmente acciones interinstitucionales para el logro de resultados de forma focalizada y desde lo local. En este caso, pues el Ministerio de Gobernación, a través del Viceministerio de Prevención, nos solicitó el apoyo para poder generarlo, y se realizó y se empezó a trabajar, y pues lo amarraron estratégicamente a todo el tema de la Estrategia de Prevención de la Violencia y del Delito. Para la conceptualización de ese índice, en Guatemala se integró una mesa de validación que se conformó por el personal del Ministerio de Gobernación, del Viceministerio de Prevención de la Violencia y del Delito, expertos de sociedad civil que fueron convocados por el mismo Viceministerio y el equipo técnico de InfoSegura Nacional y Regional. Dentro de la mesa se definieron los indicadores que se agregarían y los pesos asignados a cada uno de estos, empleando dos criterios específicos. El primero de ellos, el consenso por toda la mesa de validación del índice y de los indicadores, que reflejaría un consenso en cuanto a las prioridades de la política pública, que en este caso el Viceministerio tenía ya prevista, siquiera lo que quería enfocarse, y pues se tomaron esas prioridades y de esa forma se definieron los indicadores. También los resultados del análisis factorial como insumo para determinar el peso relativo de cada uno de los indicadores dentro del mismo componente. Para el caso de Guatemala, el índice se constituyó de la siguiente forma. Se trabajaron cuatro áreas, que serían amenazas contra la vida, que están integradas por homicidios, homicidios de mujeres desaparecidos, y también amenazas contra la integridad, que serían lesionados, violencia contra las mujeres y violación, amenazas contra la propiedad, extorsiones, hurtos y robos, y robo y hurto de motos y vehículos, y factores de riesgo, que ahí se incluyeron una mezcla de otros factores, como armas incautadas, porcentaje de población no indígena, privados de libertad, embarazo adolescente, y de cesión escolar de secundaria. También me gustaría comentarles que, como ustedes pueden ver en su pantalla, un poco los resultados que obtuvimos de esta primera corrida del índice en 2017. Está esta tabla de 30 municipios priorizados. El Ministerio de Gobernación tenía una escala de priorización de municipios que llevaba desde, muy violentos, hasta poco violentos, y en este caso el índice lo que vino a hacer es reforzar lo que el Ministerio de Gobernación ya venía trabajando en su momento. En su momento el Ministerio de Gobernación había priorizado ya 30 municipios, y cuando se hizo la integración del índice, y se corrió y se validó en esta mesa, lo que el índice vino a aportar es una evidencia que vino a precisamente a validar lo que ya el Ministerio de Gobernación había hecho, pero sin una evidencia concreta. De esta cuenta, 5 de los 6 municipios que se habían sido ya priorizados por la Estrategia Nacional de Prevención de la Residencia del Delito aparecieron dentro de los primeros 30, y además 30 de 32 que había priorizado el programa de gobierno del año 2016 al 2019. Esto vino pues a dar esa validez y ese respaldo institucional, y de esa cuenta el Ministerio de Gobernación, a través de ese ministerio, siguió utilizando el índice de focalización presitorial para poder seguir implementando estrategias de prevención y en su momento estrategias de seguridad. Me gustaría comentarles que, como les dije anteriormente, el índice se incorporó a otra de las herramientas que hemos también desarrollado en conjunto con Imposegura en Guatemala, que es el Sistema Integrado de Información para la Prevención de la Violencia. Tuve una oportunidad que en el 2019, en este índice se subiera a esta plataforma, y de esta cuenta aparece también en este sitio web, que es un portal de transparencia que trabajamos con el Ministerio de Gobernación, y como ustedes pueden visualizar en su pantalla, hay una serie de filtros en donde las personas pueden tener acceso público a este índice y pueden ir clasificando, pueden ir filtrando los diferentes municipios según el nivel de violencia que quieran filtrar. Y de esta cuenta, pues, es lo que tenemos, se pueden hacer filtraciones por departamento y pueden visualizar la incidencia delictiva y el índice por municipio y cómo está en el ranking cada uno de los municipios. De momento, pues, esto es lo que les puedo comentar. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Vamos a pasar a la palabra a Carmela Patricia Lanza, del PNUD Honduras y punto focal del proyecto Imposegura. Adelante, Carmela. Un placer compartir con ustedes la experiencia de Honduras en relación con el índice de priorización territorial en este webinar. Como todos sabemos, la toma de decisiones en la gestión pública es un proceso complejo, de complicado abordaje, ya que es difícil contar con información de calidad sobre todas las posibles variables involucradas y más aún a nivel territorial. Considerando las prioridades de la política pública y en aras de fortalecer las intervenciones ya existentes y reforzar el abordaje territorial de las respuestas en seguridad ciudadana y convivencia, surge en Honduras el índice de priorización territorial. El índice se comenzó a trabajar en el año 2017 en Honduras como iniciativa del proyecto Infosegura de PNUD con financiamiento de USAID, con el objetivo principal de fortalecer el análisis institucional de los socios estratégicos con los que ya veníamos trabajando como ser la Secretaría de Seguridad a través de la subsecretaría en asuntos interinstitucionales, quien luego realizó una alianza con el Centro Nacional de Información del Sector Social. El objetivo principal es proporcionar insumos basados en evidencia a las autoridades nacionales y municipales para la toma de decisiones focalizadas en el territorio que den respuestas a las problemáticas que se presentan a nivel local. En Honduras contamos con 298 municipios y todas cuentan con autonomía para la toma de decisiones en seguridad ciudadana a nivel local y con una autoridad local como son los alcaldes. Entonces el índice de priorización territorial es una herramienta de intervención territorial que permite a las autoridades identificar los municipios donde se produce la mayor cantidad de hechos delictivos y la mayor cantidad de factores asociados a la seguridad ciudadana. El índice muestra territorios que concentran el mayor porcentaje de amenazas a la seguridad. Como decía Marcela, pone una lupa o los lentes para dar una mirada donde es prioritario intervenir con planes municipales de seguridad ciudadana y convivencia y programas diferenciales que aborden las principales problemáticas en el territorio generando un análisis de situación local más robusto y más sólido. La metodología de construcción del índice en Honduras consideró 10 indicadores. Homicidios, homicidios de mujeres, muertes por accidentes de tránsito, lesiones, maltrato infantil, violencia doméstica intrafamiliar, extorsión, robos y hurtos, embarazo en adolescente y migración de retorno como factores asociados. Estos se agruparon en cuatro dimensiones, amenazas contra la vida, integridad y propiedad, y factores asociados. Los resultados dan cuenta que 48 de los 298 municipios de Honduras se encuentran con un nivel de inseguridad alto o muy alto. Ustedes ven aquí la salida que tenemos en pantalla del mapa nacional por municipio con sus respectivos rangos de afectación. Esta herramienta se encuentra instalada ya en el Centro Nacional de Información del Sector Social. Se preguntarán por qué en el Centro Nacional de Información del Sector Social. Es porque el índice de priorización territorial es una herramienta flexible y su autoridad se maximiza en la medida que se acompañe de otros indicadores que puedan fortalecer el análisis para focalizar las intervenciones de seguridad vinculándolas a otras dimensiones, como la dimensión del sector social. Pero, ¿cuál ha sido el uso en la política pública en Honduras? Pues, hasta ahora, que estamos en la fase inicial, por ahora los usuarios han sido la Secretaría de Seguridad y el Centro Nacional de Información del Sector Social, pero se espera que en la segunda fase se amplíe a más instituciones asociadas estratégicas, como el Ministerio Público y otros socios con los que hemos venido a trabajar. El uso en la política pública ha sido bastante innovador en Honduras porque ha permitido la planificación. Ha servido como línea base para la construcción de planes de convivencia y seguridad ciudadana a nivel local. Creo que tenemos más de 15 planes locales certificados en que se puede dar uso de la herramienta. Ha generado también la inversión, ha orientado las prioridades de inversión en el municipio. En estrategias de prevención, también en control de seguridad ciudadana, ha permitido también la focalización. O sea, proporciona insumos importantes a la primera autoridad de cada municipio para focalizar intervenciones de prevención y complementar iniciativas ya existentes de focalización territorial. Un ejemplo claro es la identificación de nuevos observatorios de convivencia y seguridad ciudadana. Antes en Honduras se habían identificado 30 observatorios de convivencia y seguridad ciudadana de la Secretaría de Seguridad basados en la alta incidencia homicida. La herramienta permitió que se identificaran algunos municipios para la instalación de los nuevos observatorios con esta nueva dimensión que proporciona el índice. Ha fortalecido también el análisis institucional a nivel territorial. Por ejemplo, el Centro Nacional de Información del Sector Social realizó un estudio de análisis, un análisis sobre movilidad humana y seguridad ciudadana con indicadores de pobreza, de movilidad de retorno, de vulnerabilidad ambiental, utilizando también el índice de previsión territorial. Ha fortalecido también la integración institucional, ya que ha permitido contar con espacios de articulación para la definición de acciones, para la evaluación de los resultados obtenidos. Es decir, diferentes instituciones se encuentran compartiendo datos y utilizan esta evidencia para tomar decisiones conjuntas que orientan la política pública a nivel territorial. Y ha propiciado también la innovación, porque cuando se comenzó en el 2017 con la construcción de esta primera herramienta, esto dio pie a que se elaboraran otras herramientas con la Secretaría de Seguridad y el Centro Nacional de Información Social y el Ministerio Público también, como asociado, que ahora integran un sistema integrado de información de seguridad ciudadana. Entonces, este primer ejercicio propició la construcción de estas otras herramientas que son el analizador avanzado y el analizador situacional territorial. En resumen, y para finalizar, les reitero que esto es un indicador compuesto cuya función principal es la de orientar la asignación de prioridades para la política pública en seguridad ciudadana a nivel territorial nacional, identificando los municipios donde se produce la mayor cantidad de hechos delictivos y la mayor cantidad de factores asociados. Finalmente, como toda medición cuantitativa, el índice posee sus limitaciones que provienen también de la calidad de los datos que lo componen y de las posibilidades intrínsecas de una herramienta de este tipo. Pero en conclusión diremos que ahora en su fase inicial el índice ha sido de gran utilidad para la política pública en Honduras. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, Carmela, por la presentación. Les recuerdo a todos que pueden ir dejando sus preguntas en el chat o guardándolas para la sección de comentarios. Vamos a dar paso a Luis Edgardo Vilanova del Ministerio de Educación. Un gusto poder participar en esta oportunidad como representante del Ministerio de Educación de El Salvador y agradecer pues que nos hayan colaborado en la realización de este índice de priorización del Centro Educativo en Seguridad Ciudadana. Para comenzar con el Ministerio de Educación nosotros necesitábamos o requeríamos una herramienta que nos sirviera para poder identificar todos aquellos aspectos o situaciones de inseguridad a nivel nacional pero basados en evidencia. A raíz de eso pues el MINED cuenta con otros espacios o herramientas las cuales nos sirvieron de mucho para poder lograr esto y así obtener una información clara, rápida y precisa en cómo están los entornos online y la inseguridad en los centros educativos. También nos sirvió y nos está sirviendo para reorientar todas aquellas intervenciones del Ministerio y en articulación con otras instituciones que están viendo o apoyando la prevención a nivel nacional. Eso es como una introducción. Y luego ya si pasamos a la otra. Para construir este índice necesitamos, como les decía, la información precisa y basada en evidencia. De esto tenemos dos, de muchos de los elementos que tenemos para conseguir información. Estas se realizan a nivel nacional. Contamos con más de 5.180 escuelas en los 262 municipios que componen el país 14 departamentos. Una de ellas es en base a cada director nos da datos que alimentan el observatorio de centros escolares. Y la otra es un censo escolar. Igual, una vez al año donde ya podemos obtener la información de la matrícula total que se tuvo en cada uno de los centros escolares. Una vez teniendo toda esta información, nuestros técnicos comenzaron a hacer el análisis y se identificaron cinco variables como más importantes y sentidas a nivel nacional. De las cuales podemos decir que está la presencia de maras, hay robos y hurtos, violaciones, consumo, venta de droga, portación de armas de fuego, armas blancas. Y el otro, en lo que es la matrícula, esto nos permite saber la cantidad exacta por cada centro escolar de estudiantes que estuvieron activos durante el año lectivo. Con estos dos insumos que tenemos nos da la posibilidad de tener dos dimensiones. una que es la amenaza contra la seguridad ciudadana, que se le dio una ponderación de un 70%, en donde, como les digo al principio, están cinco variables muy importantes y bien sentidas. Y la otra en cuanto a la matrícula, que es la otra dimensión, que se le ponderó con un 70%. Teniendo estos insumos, pudimos elaborar con los niveles de inseguridad por cada uno de los centros escolares, que vienen desde cero al uno y con su ponderación de muy baja a muy alta. Con esta información pudimos nosotros ir articulando ya con otras instancias a nivel territorial cómo íbamos a abordar la problemática. Aparte, pues ya el Ministerio de Educación estaba ya con sus propios programas y proyectos encaminados a ir previniendo este tipo de situaciones. Tenemos ya los resultados en una forma de una tabla, de una forma estadística. Este es un municipio en el oriente del país en donde estamos, como les digo, en la coordinación y articulando con otras instancias, sirvió para identificar en base al IPSE que dentro del plan control territorial que se está ejecutando en la actual administración, coincidíamos en muchos aspectos con la Justicia Nacional Civil. Para ello, pues ellos en los subsectores que tienen identificados habían centros escolares que nosotros tenemos. para eso pues igual están las variables de presencia de pandillas, drogas, violaciones, portación de armas de fuego y está la matrícula por cada uno de los centros escolares. Al hacer pues la conversión ahí de cuál es el índice, podemos observar ahí que estamos bastante poco mal ahí en ese municipio, ya que los factores pues están de índice un poco arriba pues de lo que se esperaba y es este son tratados pues de la manera en prevención nada más y hay otras áreas que no las vemos sino que es la policía pero en estos centros escolares que se han priorizado estamos haciendo acciones de prevención nada más esto es como en el estadístico y lo otro podemos presentar un mapa siempre del mismo IPSE a nivel nacional y en donde en la siguiente lámina veremos aquí este municipio donde ya fue focalizado hay una georreferenciación por cada uno de los centros escolares y se pueden marcar ahí los subterritorios que la policía ha identificado y que se está trabajando en ello en el plan control territorial y podemos ver al norte en la parte superior que hay pues ahí tanto de muy alto índice de inseguridad y de baja y así está representado para cada uno de los centros escolares de este municipio al igual a nivel nacional esto nos da pues una satisfacción saber de que tanto las instituciones que nos apoyan tenían ya también ellos una identificación previa de lo que estaba sucediendo más lo que los directores nos reforzaron con estos dos herramientas y como resultado pues tenemos que dentro de la misma articulación con instituciones podemos tener un plan ya de prevención y seguridad escolar a nivel nacional con la policía nacional civil dentro de eso y de la misma información que se tenía priorizamos 700 centros 700 700 700 7 centros escolares que están enmarcados en el plan control territorial habrán otros que están fuera del plan control territorial pero que también se le está dando atención y dentro de eso pues una modalidad para implementar de policía escolar en centros escolares así que estamos articulando todo esto la policía con el ministerio de justicia y seguridad pública la día y aquí pues el apoyo fundamental de infosegura para poder tener toda esta información fidedigna que nos da la posibilidad de tener este ipse luego también estamos teniendo pues mucha información para planificar mejor las acciones que vamos a hacer en el territorio y en cada centro escolar para ir dándole respuesta a la problemática hemos unificado criterios con la policía nacional civil para priorizar la prevención aparte de eso ya como ministerio de educación tenemos una política nacional de convivencia y cultura de paz que la estamos implementando sectores priorizados en plan de control territorial así es lo que hemos hecho con el apoyo de infosegura y pues los resultados serán pues de mucha satisfacción para toda la comunidad educativa ahí sería mi presentación muchas gracias muchas gracias Luis por la presentación sobre el índice de focalización escolar en el salvador bueno con esto cerramos la presentación regional de la tanto la presentación conceptual que hizo Marcela como las implementaciones y las buenas prácticas en Guatemala Honduras y el salvador y pasaríamos ahora a la a una sección abierta de preguntas y comentarios ya hay una serie de preguntas y comentarios tanto en el chat como en la sección de preguntas y respuestas voy a recurrir a la herramienta de preguntas y respuestas Alan Morales de Panamá tiene una pregunta buenas tardes no sé de repente a la compañera de Guatemala o a la señora Marcela un poco la pregunta va encaminada al índice de focalización porque como escribí en el chat ahorita en medio del COVID hay un nuevo ministro de seguridad y este ha manifestado y estar interesado mucho en el tema de la gestión de información a la directora del SIEC que es el Sistema Integrado de Estadísticas Criminales de Panamá eso por un lado y por otro en un futuro viceministerio de prevención que también está dentro de los planes de este ministerio para ser creado y hay una directora que está encaminada y nosotros justamente a través del programa de prevención de las violencias hemos estado acompañando y hemos modificado un poco los productos de nuestro proyecto para poder acompañar estas nuevas iniciativas entonces la pregunta sería justamente poder conocer más bien el índice de focalización y qué posibilidades hay de que pueda Infosegura a través de una reunión por Zoom con el SIEC conversar sobre este índice y así como con el SIEC también con el futuro viceministerio algunas figuras técnicas de este viceministerio para que puedan ver el tema de la focalización porque justamente se están abocando a trabajar a nivel de distritos y a nivel de corregimiento que es la visión política más pequeña de Panamá en temas de seguridad ciudadana y de prevención de violencias Muchas gracias Alan vamos a hacer como una ronda de preguntas y comentarios para responderlos luego de una vez vamos a pasar con Jorge Caballeros que tenía levantada la mano hace rato nos habla del viceministerio de seguridad de Guatemala adelante Jorge y bienvenido nuevamente te escuchamos perfecto buenas tardes nosotros en algunas reuniones que hemos tenido con nuestro punto focal del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Guatemala desde hace un par de años hemos trabajado en alguna medida la implementación del índice de procesión municipal como una herramienta entonces básicamente quería comentarles que ya en Guatemala se hizo el primer ejercicio para delimitar como Eduardo lo comentaba ahí en la presentación y que próximamente estamos en espera de actualizar las variables de información para poder hacer un nuevo corrimiento del modelo y determinar qué posiciones ocupan a nivel municipal también alguien en las preguntas consultaba que cuál era el nivel más bajo de información y esto ha sido una tal vez de las dificultades de información a nivel nacional porque toda la información se puede estandarizar a nivel municipal digamos a nivel más bajo a nivel local todavía no está estandarizada la información para que se pueda trabajar y que sea vinculada y que se pueda transformar para poderla correr a nivel de índices en ese sentido a nivel operativo desde el punto de vista de seguridad estamos considerando la posibilidad de actualizar esa información para que cada una de las comisarías a nivel nacional dispongan de esta herramienta para hacer análisis geográfico y puedan realizarse procesos como reespliegues operativos reespliegues policiales ubicación estratégica de algunas intervenciones policiales o incluso todo el tema de articulación con algunas otras instituciones porque el índice de priorización municipal considera la importante vinculación que tiene que ver seguridad y desarrollo entonces no todas las intervenciones que se van a realizar son en el marco completo de la seguridad sino que se complementan con algunas otras intervenciones de otras instituciones entonces si nos ha parecido digamos esa relación de de pareto en donde tenemos ese 80-20 que tenemos que priorizar derivado de la necesidad y disponibilidad de recursos pero pensamos que es una excelente herramienta estamos en proceso de actualizar y correr variables y otro comentario tal vez ahí en ese sentido que casualmente el día de ayer tuvimos una reunión virtual con la con la Secretaría de Planificación de ESG Plan para Guatemala y ellos se encuentran precisamente actualizando un plan de seguridad que incorpora cinco grandes resultados que los cinco grandes resultados como indicadores están considerados también en este índice de priorización municipal que el primero son homicidios en su conjunto de la tasa de hechos delictivos contra el patrimonio hechos de tránsito violencia contra la mujer ese todavía se está reformando y el tema de las extorsiones que es uno de los principales delitos a nivel nacional entonces cae en un importante momento en donde al mismo tiempo de hacer el ejercicio de la actualización del índice podríamos utilizar esa información para proveer en algún sentido información para el plan sectorial tener la información actualizada y vincular los instrumentos desde el enfoque de seguridad nacional solamente Muchas gracias Jorge por los comentarios y tu aporte desde el ministerio tenemos otra pregunta de Juan Carlos Romero no la dirige nadie pero dice ¿cuándo se tiene contemplado el acceso a esta herramienta para la población? y tenemos un comentario de Max Loria para Costa Rica también es muy valiosa toda esta información y queremos siempre conocer más gracias Max por estar con nosotros por seguir nuestros webinars Mayre García tiene un comentario Sí gracias gracias por la participación a todo el equipo como le mencionaba ahí en el chat agradecer a todo el equipo Infosegura de Honduras así como el equipo regional por todo este apoyo para el fortalecimiento para la subsecretaría en asuntos interinstitucionales ya que sí hemos conocido de estas herramientas y hemos trabajado pues de la mano un trabajo en equipo muy interesante en donde hemos ido avanzando y conociendo la importancia de estas herramientas porque aquí realmente como bien lo mencionaba la licenciada Carmela son herramientas de focalización donde podemos tener claros realmente los diagnósticos en cada uno de los municipios entonces aquí la importancia es como ese trabajo en equipo para desde el momento en que se están creando estas herramientas y casualmente nosotros ahorita como equipo estamos en ese proceso de socializarlas gracias también al apoyo de Infosegura se está socializando para que para que todo el equipo pueda conocer podamos conocer la importancia que se tiene si conocemos el uso el buen uso de estas herramientas entonces agradecer reiterar que es de suma importancia y sobre todo el trabajo que viene en estos momentos de de después el trabajo que hay que desarrollar en los municipios que es va a ser un trabajo prácticamente así como lo estamos desarrollando ahorita entonces va a ser bien importante el conocer el buen uso de estas herramientas gracias un saludo a Marcela todo el equipo y nuevamente agradecerles solamente gracias Mayra de la subsecretaría de asuntos interinstitucionales del gobierno de Honduras vamos a darle la palabra a Max Loria que tenía también una intervención solicitada Max bienvenido adelante gracias 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 me escuchan si si perfecto mi consulta es porque se habla de intervenciones a nivel local y por supuesto estos análisis son muy importantes y desde Costa Rica quisiéramos siempre conocer más sobre sobre el trabajo siempre le damos seguimiento al trabajo de Infosegura pero la consulta es a nivel local cómo diferenciamos una intervención desde una política social a una intervención en materia de seguridad ciudadana a veces pensamos que es lo mismo pero no es necesario precisar la intervención social y la intervención de seguridad muchas gracias muchas gracias Max si abrimos y comentamos esta primera ronda de preguntas bueno voy a comenzar en relación a la pregunta de Alan si Alan es factible por supuesto con muchísimo gusto coordinamos una reunión para poder precisar sobre el tema de estas herramientas con el equipo del gobierno de Panamá con las contrapartes para que puedan ver si es factible poder apoyar para implementar el trabajo de análisis de situación sabemos que en Panamá hay el CIEC que ha avanzado en el desarrollo de recolección de información y con muchísimo gusto podemos apoyar también para la integración de datos y el análisis de información de cara a generar insumos para la focalización de políticas públicas similares a estos quizá mencionar que también es súper importante el trabajo que prevé hacer Guatemala de actualización del índice y de poder continuar utilizando estas herramientas que integran datos y también de cara a poder avanzar en las políticas públicas y muy vinculado al comentario que nos hacía Max de Costa Rica efectivamente el índice incorpora una serie de información que tiene que ver con temas de seguridad y con factores asociados a la problemática de la inseguridad de manera tal que genera insumos para poder responder desde esta perspectiva donde la persona es el centro y donde se incorporen algunas actividades que tienen que ver con temas de control pero también con temas de prevención de la violencia y en la mayoría de los países donde se ha utilizado en el caso de los territorios por ejemplo con los gobiernos locales hay un fuerte trabajo que coordinan la implementación de acciones de los planes integrales de prevención de la violencia como nos mencionaba Carmela en el caso de Honduras un trabajo muy fuertemente vinculado también a los observatorios locales de seguridad ciudadana que generan insumos para el trabajo de prevención bajo el liderazgo de los alcaldes algunos de los cuales están en articulación con las políticas de seguridad y otros con políticas sociales que tienen que ver con generar oportunidades de desarrollo generar oportunidades por ejemplo para jóvenes que no estudian ni trabajan que claramente son políticas sociales que contribuyen a reducir esos riesgos que mencionábamos cuya presencia pueden incrementar el surgimiento de comportamientos violentos o de situaciones de violencia el índice o las distintas herramientas parten de entender la seguridad ciudadana desde esta perspectiva amplia que tiene que ver no solamente con la ausencia del delito sino con las condiciones para que la población tenga esa posibilidad de desarrollar una convivencia segura y pacífica entonces orienta las políticas de seguridad desde esta perspectiva integral multidimensional donde se articulan acciones que tienen que ver con el control de la problemática pero también medidas de prevención Gracias Marcela quiero dar el micrófono ahora porque hay una pregunta de Neftalí Pajardo que creo que iba a dirigir a 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 Tienes micrófono abierto Muchas gracias por la oportunidad me avisó el compañero de Infosegur de Guatemala de la participación y realmente me agrada mucho estar participando y tengo un breve comentario vamos a ver estas herramientas que le permiten a uno focalizar la problemática porque es igual a lo que hemos hecho nosotros en las actividades en las actividades que ha desarrollado en Guatemala cuando uno hace programas para superar la pobreza focaliza a nivel de municipios los municipios más pobres en pobreza extrema focaliza las aldeas las comunidades los barrios es el mismo tema este aplicado ahora a violencia y seguridad ciudadana lo importante para mí la utilidad que puede tener esto es que sea una herramienta que no quede nada más como una buena intención de gente que tiene mucha experiencia en el tema pero que no se usa debe de usarse para tomar decisiones y para accionar en la medida que se logre accionar utilizando una herramienta como la que estamos analizando acá en esa medida va a dar más credibilidad a la información y se puede al mismo tiempo evaluar el impacto que tiene el uso de esta herramienta con la modificación de los indicadores de violencia de los distintos hechos delictivos y que no sea por deficiencias de registro estadístico sino sea realmente porque la autoridad actuó modificó el fenómeno de violencia que había y así vamos viendo la utilidad y convenciendo a los que tienen el poder la autoridad de que es conveniente apoyar este tipo de iniciativas pero la única forma de hacerlo es que sea útil que se use para realmente ver que tiene impacto en todo el accionar que se hace en la política de seguridad ciudadana ese es mi único comentario gracias muchas gracias Nathalie por tu comentario paso la palabra a Luis Villanova gracias con respecto a la interrogante que tenía Max de cómo identificamos estas situaciones de violencia entre jóvenes esa era la pregunta sí bueno dentro de eso se han identificado muchas situaciones entre jóvenes que vienen desde lo que es el bullying acoso hay como se llama reclutamiento para ingreso a pandillas esto lo sabemos a través de este observatorio en donde cada director en esta encuesta que se pasa que es bien extensa nos van diciendo todo esto por menores qué es lo que está sucediendo en su centro escolar en actualidad lástima que no tenemos tiempo para la alerta de violencia en la escuela allí en tiempo real no puede estar diciendo cualquier ciudadano que esté cerca de un centro escolar qué es lo que le está pasando o qué le ha sucedido aún estudiamos dependiendo con qué instancia tiene que ver esa problemática con la policía con el CONA con el ministerio de salud y articulamos para dar respuesta y también estamos dando otro apoyo que se llama escuela abierta para la convivencia en donde en alrededor de 520 escuelas estamos haciendo programas de prevención localizados que van de arte cultura recreación deporte emprendimientos e involucramos a todos los jóvenes de ese centro escolar para que participen en horarios alternos en jornadas alternas para no diferenciar con su proceso educativo esto permite estar al estudiante mucho más tiempo en el centro escolar que también en encuestas que se han hecho el estudiante dice que el centro escolar es el lugar donde se siente más seguro entonces tenemos todo eso y es como vamos identificando las problemáticas que hay entre los jóvenes hay algo más que pudiera o necesita aclarar ahí Max ese era el comentario no sé si tiene algo que agregar alguien más del auditorio mientras voy a leer un comentario una otra pregunta que había de Max que había dejado en la sección de preguntas era cómo diferenciar a nivel local una intervención social a una intervención en materia de seguridad si alguien desea comentar sobre esta pregunta Jairo adelante si muchas gracias Elmer yo creo que esa pregunta de Max es muy importante porque sí es difícil hacer una diferenciación no necesariamente todas las políticas de seguridad o las políticas de asistencia social se ven como políticas de seguridad yo creo que lo importante ahí es ver la integralidad de la política pública en su conjunto y no ver que los temas de seguridad son solamente temas de los estamentos de seguridad sino también comportamientos de convivencia pacífica de cohesión social y de protección social ahora también en este proceso de reapertura de las economías con relación al COVID-19 a mí lo que me parece es que instrumentos como estos que aún son imperfectos por supuesto estos índices de priorización es la calidad del dato la calidad de la información que nos da y cómo este dato puede accionar alguna ya sea política pública en particular o alguna acción de algún actor en específico ¿no? el señor Vilanova nos lo comentaba ¿no? como el Ministerio de Educación en este caso también no se ve como un tema de política pública solamente del estamento de seguridad sino también el sector educativo que también tiene un rol que cumplir en la provisión de esa política pública de seguridad ciudadana que me parece que es muy importante entonces en resumidas cuentas concuerdo con la pregunta de Max y me parece que lo que tenemos que ver es la integralidad la articulación de esa política pública en su totalidad en su totalidad que lo que busca es fomentar un espacio de convivencia pacífica entre los ciudadanos de un determinado territorio ¿cómo podemos maximizar ese tipo de oportunidades? y aprovecho también para hacer un comercial me gustó muchísimo la intervención de Alan sobre la posibilidad de explorar este tipo de herramientas también en Panamá con mucho gusto como decía Marcela podemos agendar un encuentro con la oficina de país igual para otros países la actualización que se va a hacer en Guatemala que nos hablaba Eduardo también digamos todos son procesos que tienen que irse regenerando y tienen que irse actualizando y este índice como lo decía anteriormente no se limita solamente a estos seis países de Centroamérica también si hay alguna otra solicitud en un país no sé pienso como Perú Paraguay podríamos también explorar cómo poder tener alguna colaboración y tratar de proveer algunos insumos para ese proceso muchas gracias gracias Jairo Eric Barahona de El Salvador estaba pidiendo la palabra ya tienes posibilidad de abrir el micrófono Eric adelante gracias gracias buenas tardes un gusto saludarles a todos y a todas bueno estamos en una fase complicada acá pero ahí vamos avanzando poco a poco bueno hacer referencia un poco al tema del índice de progresión municipal y el índice de progresión de centros escolares es una dos herramientas que se han estado trabajando ya hace varios ratos a través de todas las instituciones involucradas tratando de hacer una articulación que permitiese esa parte de escogitación de intervención de que tal como lo mencionaban los tomadores de decisión pudiesen tener una herramienta efectiva donde le dijeran miren tanta ponderación tiene un municipio o un sector X de un municipio para intervenir tal cual lo mencionó el compañero ahí de la nova de Miner el centro educativo tal en el ípse le damos la ponderación esta porque tiene tantas variables de intervención o tantas variables de del observatorio que son referidas a armas drogas y tantas variables de seguridad pública que en relación a la denuncia se refieren a homicidios a extorsiones a robos y a robos de vehículos etcétera venta de drogas entonces estas herramientas deben de ser útiles y en la medida de lo posible efectivas para los tomadores de decisión que en realidad son los que ven todo el panorama y que tienen que tomar la decisión de intervenir y que también sea a la vez oportuna porque de repente tal cual lo mencionó el compañero Guatemala tenemos toda la toda la data arriba pero no no se utiliza sin embargo aunque es un proceso bastante amplio porque esto de estandarizar las bases de datos de una u otra institución es un tema bastante complicado nos pasó la policía nos pasó en Minel nos pasó con otras instituciones que estamos trabajando pero a lo más tener ya como estandarizada toda esa información es relativamente un un boom que sirve y que relacionada a la intervención de los diferentes municipios puedo recalco nuevamente que es oportuna tener bien estandarizada toda la información saber qué es lo que necesitamos en este caso nosotros que venimos trabajando desde hace varios ratos con esto nos decidimos a alinearnos con los sectores STD de la policía nacional civil que permitían una escogitación menor actualmente hay unos subsectores que debemos de ir como poniéndonos en la mira nosotros de nuestra parte para hacer más pequeño el territorio y eso va a permitir mejores intervenciones más cercanas inclusive cruzar la información porque nos manejamos desde hace varios años cruzar la información de de algunos centros escolares donde había mucha presencia de pandillas o había presencia de drogas o había presencia de extorsiones en los sectores cruzarlo con la información de inteligencia policial la cosa que todavía está ha funcionado en algunos casos porque sí de hecho se trabaja algunas escuelas hace varios ratos con esa esa forma de trabajo sin embargo queda nuevamente como la puerta abierta para tratar de hacerlo y volver y volver a reactivar es articular nuevamente todas las instituciones en el trabajo del día a día y con esto tener mejores resultados por supuesto y poner tal cual lo mencionaba Marcelo los índices tanto de criminalidad o de lo que está sucediendo en los territorios versus los factores de riesgo incluidos ahí los privados de libertad los privados de libertad que están en diferentes centros penales de hecho ya también tenemos la data ya georreferenciada de todos los privados de libertad del Salvador que son alrededor de 39.000 privados de libertad con sus direcciones que dan cuando entran al sistema de centros penales y una de las valoraciones que hacíamos últimamente y que revisábamos era que un gran porcentaje de privados de libertad proviene del área norte de Sotoyapango ahora eso lo íbamos a cruzar con el dato administrativo con el dato de escuelas que hay en el sector sin embargo hemos quedado ahí en pañales pero estamos tratando de articularlo esto del COVID nos detuvo un poquito también para seguir implementando y avanzando en esos temas de análisis que son definitivamente una fortaleza para los diferentes planes que puedan haber y las diferentes articulaciones del Estado eso es importantísimo al igual tratamos de en este momento de articular con el Ministerio de Salud tal cual nos define la ley en otros rubros en el tema de las niñas por ejemplo que están embarazadas de 10 a 13 años porque definitivamente esas niñas son para nuestro código penal son violaciones entonces cómo articular ese mismo ese mismo aparataje para dar ese seguimiento adecuado y en consecuencia llevar a los responsables ante las autoridades judiciales que eso es lo que buscamos en este caso y tratar de minimizar todo ese impacto que tiene nuestra juventud nuestra niñez en los diferentes lugares me voy a quedar hasta aquí porque sé que si sigo hablando me van a salir más ideas más ideas y de repente lo voy a atendir ahí agradezco la participación un saludo a todos espero que se encuentren bien muchas gracias Eric por el comentario Eric Barahona del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia vamos a ver tenía la palabra Juan Pablo Gordín del proyecto Región de Mico Segura adelante Juan Pablo Sí muchas gracias colegas un poco como para abonar a la pregunta que hizo Max sobre el tema de la política social y la respuesta que dio Jairo yo creo que es muy importante en este contexto también hablar del tema de los presupuestos o sea cuando se estructuran políticas integrales como lo decía Jairo deben ser coordinadas debe haber presupuestos coordinados específicos para temas tanto de control como de prevención y muchas veces lo que ha sucedido en nuestros países es el tema de la securitización de la política social y es precisamente porque muchas veces se invaden temas de la política social de la política educativa de la política en salud porque no se cuenta con una instancia digamos definida o marcos definidos del accionar coordinado entre dos tres instituciones salud educación el ministerio de seguridad planificación y muchas veces no se aprovechan esas estructuras también de planificación que están puestas a la mano de muchos de los países entonces el PNUD durante varios años ha venido trabajando en cómo fortalecer esos espacios de coordinación cómo acompañar los gobiernos y las unidades a poner data sobre la mesa para precisamente armar las discusiones basados en las evidencias coordinar basados en las evidencias y programar presupuestos conjuntos que de alguna manera involucren también a los gobiernos locales permitiendo que el gasto en la política de seguridad esté definido de un lado desde el ministerio de seguridad de un lado desde el ministerio de salud y haya como fondos comunes para gastos digamos en temas de prevención en temas de resocialización de actores que han tenido problemas con la ley y otros relacionados más con la línea de prevención eso es fundamental para precisamente lograr esa división también entre lo que es la política social y la política de seguridad el otro punto que también es clave en ese proceso son los mismos datos porque si tú pones a estas instituciones a discutir sobre datos que tienes en la mesa perfectos imperfectos con baja alta calidad eso te da un criterio de dónde puedes fortalecer hojas de ruta de cómo puedes robustecer el accionar de cada una de las instituciones e incluso vacíos o brechas que hay en las políticas de educación vacíos vacíos que hay en otras políticas y ahí es donde viene la integralidad también porque esta data te da instrumentos para la formulación de otras políticas lo hemos visto como lo mencionaba el colega acá en El Salvador con el Ministerio de Educación lo hemos visto en Honduras con el CENIS y en otros de los países que el PNUD a través de Infosegura viene acompañando y que esperamos poder seguir acompañando a futuro agradecer de antemano a todos los panelistas también y a los colegas que han ido haciendo las las preguntas por todo el interés en el tema muchas gracias gracias Juan Pablo coordinador adjunto del proyecto regional Infosegura bueno son ya las 3 y 19 nos hemos pasado ya 19 minutos gracias por mantenerse conversando y por mantenerse atento a este conversatorio y vamos a ir cerrando en este punto en este punto les agradecemos la atención el tiempo que se dedican a estas discusiones a estos temas y para cerrar la la temáticamente voy a darle la palabra a Marcele Smo para un comentario de cierre y muchísimas gracias a los panelistas y a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy realmente para nosotros es de muchísima satisfacción ver los avances en el uso de las herramientas lo que nosotros llamamos pasar de contar a entender realmente y de integrar información y utilizarla para la toma de decisiones de políticas públicas nos parece que estas herramientas justamente son un ejercicio muy importante para avanzar en el análisis de la problemática de la inseguridad desde esta perspectiva multidimensional y para orientar las políticas públicas obviamente hay muchísimos desafíos la calidad de la información la desagregación de los datos para poder tener una foto de la realidad lo menos movida posible es clave pero son ejercicios realmente de utilidad que pueden contribuir a tomar decisiones sobre la base de evidencias tan necesarias sabemos que los países tienen grandes desafíos en temas de seguridad ciudadana lo tenían antes del COVID seguramente a medida que se vaya pasando a la fase de recuperación es posible que algunos problemas se transformen otros posiblemente se incrementen los desafíos son grandes y el uso de la evidencia para la toma de políticas públicas para poder focalizar las políticas para poder aprovechar los recursos disponibles para los temas de atención de la seguridad ciudadana van a ser claves y bueno reiterar la disponibilidad del equipo para poder continuar avanzando o apoyar a los estados a continuar avanzando en la generación de información y en el uso el análisis y uso para política pública nosotros los esperamos el próximo jueves vamos a abordar el tema del análisis de la información el apoyo de la generación de información para el monitoreo de la agenda de ODS particularmente el ODS 16 más y vamos a ir programando seguramente haya otra webinar sobre este tema ya de la focalización profundizando ya en temas más técnicos de cómo se aplica cómo se hacen los análisis ya una cuestión más técnica para continuar profundizando en el uso de estas herramientas quiero despedirme de ustedes agradeciéndoles particularmente la conexión en estos días que sabemos que para Centroamérica particularmente para El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua son realmente días muy difíciles no solamente por el COVID pero por el impacto de la tormenta Amanda y de Cristóbal que está afectando a la región y aunque no estoy sentada físicamente en El Salvador en este momento o en Centroamérica estoy siguiendo muy de cerca el impacto de la tormenta y mi solidaridad con todas la nuestra solidaridad con todas las víctimas de esta tormenta y esperamos que paren las lluvias muy pronto y seguir trabajando todos para la recuperación agradecerles nuevamente y que tengan una feliz tarde gracias Marcela gracias nuevamente a todos y todas las que nos han acompañado nos despedimos en este punto los esperamos el próximo jueves siempre a las 2 de la tarde estén pendientes de nuestra información y en este punto cerramos este quinto webinar de atracción del PNUD imposible hasta el próximo jueves y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.